¿Cómo se hace entonces? Ya te lo he dicho y es más sencillo. El hombre se muestra tal y como es y surge la chispa. ¿Y cómo es eso de la chispa? Te quiero. Te quiero, Héctor Perea. ¿Que te quiero? ¿Es eso lo que quería saber? ¿Que estoy loco por ti y que vivo en una nube desde que sé que tú me quieres a mí? ¿Que estoy deseando pasar el resto de mi vida contigo, Asuncio Muñoz? ¿Sabes que eres lo mejor que me ha pasado en la vida? ¿Y? ¿Y que te quiero? Y yo lo tengo. Y yo seguiré aquí. A tu lado. ¿Siempre? Siempre. ¿Te vas a ser el estilo? No. Creo en la suerte. Mi esposa. La parte de mí que más quiero. Lo que más quiero en este mundo. Tú y nuestro honor. Porque sigo enamorado de ti como el primer día. ¿Tú no sabes que también sigo enamorada de ti como desde el primer día? ¿Ah, sí? ¿Por qué me miras así? Eres un gran padre, Héctor. Y estoy muy orgullosa de ti. Gracias. Y ahora soy un hombre muy feliz a tu lado y al lado de Jesús. Y además un pajarito me ha dicho que no soy un mal padre. El mejor. Bueno. Pues eso es lo único que importa. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero.